Becatos, repostería fina, un dulce placer, presenta En la entrada del Panteón Municipal del Poblado C29 de Cárdenas, lo reciben los chombos o zopilotes, como usted los conozca Esta es la entrada al cementerio Y es que Don Emías, lugareño de la zona, con familiares enterrados en este camposanto, narra como este lugar de eterno descanso Es invadido por los zopilotes, entre ellos los de alas y plumas negras Son nubes de zopilotes que hay y que cuando venimos aquí a visitar, a limpiar las bóvedas de nuestros familiares Pues la verdad que es una cosa deprimente, mucha peste, olor fétido y las tumbas están llenas de zopilotes Los problemas de los vivos y de los muertos con los zopilotes Se dio cuando hace unos años se habilitó un basurero a un costado del cementerio, ubicado en el Poblado C29 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!